La fidelidad de Álvaro Recova al Inter de Milán es incuestionable. Sin embargo, resultó que el delantero uruguayo tenía la intención de marcharse al Barcelona porque sentía que ya no era necesario. Según informó SEMPRE INTER, Recova reveló que estuvo a punto de dejar el Inter para jugar en el Barcelona en la temporada 2001-2002. Ese momento coincidió con la llegada de Adriano, procedente del Flamengo brasileño, y Antonio Pacheco, del español. Especialmente para Adriano, el Inter reclutó al jugador brasileño cuando solo tenía 19 años y se predijo que sería emparejado con Ronaldo da Lima debido a su impresionante desempeño mientras aún defendía a Flamengo. Allí, a pesar de su corta edad, Adriano ya se ganó el apodo del Imperatore o el Emperador. Al parecer, la llegada de Adriano inquietó a Álvaro Recova. Recova, que en ese momento ya tenía 25 años, sintió que el Inter ya no lo necesitaba. En ese momento, Recova estaba lento, señaló que solo puede registrar 14 goles y 4 asistencias en 41 apariciones con el Inter en todas las competiciones para la temporada 2000-2001, mientras que Adriano se desempeñó bien con Flamengo al registrar 23 goles y 9 asistencias en 38 partidos. Recova también había pedido irse a Barcelona al presidente del Inter, Massimo Moratti, de quien en ese momento se decía que era muy cercano al presidente del Barcelona. Sin embargo, su solicitud fue rechazada. Lea también, sí, en 2001 vi que ya no era importante para el equipo, así que tenía muchas ganas de irme al Barcelona. Moratti en ese momento estaba muy cerca de su presidente, pero en cuanto al traspaso, Moratti rechazó la oferta del Barcelona en apenas dos segundos, dijo Recova según informa siempre Inter. Al final, Recova, fichado por el Inter en 1997, siguió vistiendo el traje de la Beniamata hasta 2008, antes de decidir finalmente regresar a Uruguay y retirarse en el club nacional en 2015. Recova, fichado por el Inter, Massimo Moratti, de la Voz del Inter, Massimo Moratti, de la